Astrid fundó Taquimundo en 2007, instituto de educación especial que ofrece apoyo educativo a niños y jóvenes con discapacidad auditiva. Los ayudan a desarrollar habilidades para integrarse al ámbito laboral y social. Taqui significa niño en purépecha. La institución está situada en el centro de Uruapan, Michoacán, donde han detectado casos de niños que no han sido diagnosticados correctamente, generando problemas en el aprendizaje escolar. En marzo pasado cumplieron 15 años de labor. Es una institución sin fines de lucro y recaudan recursos, principalmente en Suiza, lugar de origen de la fundadora. Hola, bienvenidos a Taquimundo. El niño aquí puede comunicarse con sus compañeros, con nuestros maestros y sus papás no saben lengua de seño, no pueden hablar con el niño. La señora Cecilia es madre de Ángel. Desde que lo diagnosticaron con problemas de audición, llegó a Taquimundo. Ya tiene 8 años en institución. Han ayudado mucho a mi hijo, sino que voy a la escuela de gobierno y no. Jesús es uno de los 50 alumnos que asisten a clase. Se siente contento en la escuela. Le gustan las materias de español, matemáticas, ciencias naturales, pero más la convivencia con sus maestros y compañeros. Brandon es otro estudiante que también ha desarrollado diversas habilidades. Buscan integrarlos al ámbito laboral y social a través de actividades como el baile, teatro, manualidades con material reciclable. Cuentan con un taller de computación y serigrafía, donde tienen su propia marca de playeras. Las comercializan y de ahí obtienen recursos para la operatividad. Las personas interesadas en conocer más de la asociación pueden ingresar a la página www.taquimundo.mx. En la cámara Alejandro Mendoza para Meganoticias informó Fabiola Vázquez.